El ingreso mi gente, ay esto ya se cae gente acá abajo, miren como está la entrada, esta casa realmente no tiene nada, nada de valor económico, o sea, de que tenga cosas de valor. La Casa de la Floresta, o la Casa Mil, es sin duda alguna una de las casas que más nos llamó la atención por el misterio y lo antigua que es. Su arquitectura transporta a peatones, moradores y conductores hacia el Quito del pasado. Cuando la ciudad se extendía hacia la mariscal y la floresta, en las primeras décadas del siglo XX, su diseño republicano está empañado por el paso de los años. Pero más todavía por el abandono, lo que ha dado pauta a que se tejan una serie de historias. Se trata de un predio esquinero ubicado en las calles Valladolid y Vizcaya, en el sector La Floresta, en el centro norte de la urbe. El inmueble está deshabitado y los por qué tienen distintos matices. Hace dos años, la dueña habría salido de la casa, se fue con su hijo, aunque habría puesto resistencia porque no quería dejar su casa. Además, hay cada vez más edificios de departamentos en construcción. La estructura de la casa genera un cierto misterio, ya que hay personas que preguntan por la propiedad de la casa, la historia, si está habitada y qué pasó. A las personas les llama la atención lo grande que es la vivienda y el estado en la que se encuentra, por lo que les da curiosidad entrar y recorrer un poco el inmueble. Diagonal al predio está el cine 8 y medio. Las personas que acuden a este espacio han preguntado sobre la vivienda. José Luis Ganchoso, quien trabaja en este sector hace un año y medio, señaló que le llamó la atención y empezó a preguntar sobre la historia. Le contaron que la señora que vivía en la casa tenía el número 1000 en la parte superior del balcón. Le dio pena dejarla lo que aviva más el misterio. Lo que más atrae de esta edificación es su estilo antiguo. Los ventanales, las puertas, los techos y más. Es como una mezcla de tradición y mito. Bueno, mi gente, mis amigos de YouTube, nos encontramos aquí en el sector La Floresta, donde vemos una casa que, pues, está abandonada, ¿no? Si se dan cuenta, pues, las estructuras, como pueden darse cuenta, están muy, pero muy ya deterioradas y se la ve de un estilo, pero muy, muy antiguo. Se dice, ¿no?, que esta casa le pertenecía a una señora quien vivía acá con su hijo y esa señora, este, luego se tuvo que mudar de acá, ¿no? Forzadamente se fue de este sector. La verdad, no sabemos el motivo por qué. Ella no quería irse, pero forzadamente se tuvo que ir a vivir al exterior y, bueno, la casa quedaría en total abandono. Otra versión que cuentan los moradores de acá es que esta casa tendría varios herederos y es por ello que no se ponen de acuerdo para así poder venderla. Oiga, ¿cuánta de esa carita aquí? Es una carita como un año viejo, chiquita. Y miren, se encuentra... Acá, miren, no tiene ninguna protección. Se dice que varias personas se meten acá al lugar. A dormir... Entonces, mis amigos, estamos viendo, ¿no? Toda la estructura de la casa, como está, ¿no? Miren, esta es la vereda... Y en la casa, pues, no hay ningún tipo de protección, ¿no? Más bien, estamos viendo que se está cayendo la casita a pedazos, gente. Miren. Miren la maleza también como... Está tomando parte, ¿no? Está tomando parte de la casa. Ya casi no hay... Ya casi está tapándola. Como podemos darnos cuenta en este lugar. Bueno... 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 Vemos que por aquí... Está lleno de puro... Puro... El monte es pura maleza. El ingreso, mi gente... Ay, esto... Ya se cae, gente, acá abajo, ¿eh? Miren cómo está... La entrada... ¿No? Esta casa realmente no tiene nada, nada... De valor económico. O sea, de que tenga cosas de valor, ¿no? Como pueden verla... Está totalmente en destrucción. La persona que compre este... Este bien inmueble... La persona que quiera comprar este lugar... Realmente le va a tocar... Derrumbarla porque las estructuras... Pues yo creo que no aguantan mucho... O ya no sirven de nada. Le tocaría realizar una nueva edificación... En este lugar, mis amigos. Porque miren cómo está, ¿eh? Esto está totalmente... Eh... ¿Qué? En destrucción total. Miren... Que el piso también... Se encuentra... Así, está bien frágil. Voy a pasar. Bueno, vamos a ir en orden. Vamos a ir por acá, ¿no? Vamos a ir por acá, amigos. Como les digo... Mi... Mi trabajo... Voy a aclararlo mucho porque... Tengo que dejarlo bien en claro, ¿no? O sea... Solo mi trabajo es explorar... Es para que ustedes conozcan este tipo de... De edificaciones que están, pues, al abandono, ¿no? Obviamente, si hay con quien hablar... O con quien solicitar un permiso... Yo lo haría, pero en esta ocasión... He venido y he hablado por todos lados... Y nadie me da una razón... De... A quien pedir información. Bueno, y si de paso está en venta esta casita... Eh... Pues de paso le haríamos un favor al dueño... O a la dueña de este lugar... Para que pueda vender, ¿no? Porque hay gente que sí... Que estaría interesada... En adquirir un... Un lugar así, ¿no? Para de pronto construir algo... Así que, mis amigos... Miren... Estoy ingresando por la parte... De aquí en medio... Y... Vemos que ya prácticamente está todo monte por ahí... Y arriba... Está que ya se viene eso... La... La... El piso es de madera... Es una casa, como les digo, ya muy... Muy antigua... Y desencuentra en medio casi... De la ciudad... En medio de una... Barro bien poblado... Que tiene buenos edificios a los alrededores... Pero este lugar se quedó... Amigos míos... Se quedaría este lugar estancado... Acá en historia... Porque, pues... Como ven... Es muy... Muy antigua... Es más bien... Este lugar yo creo que, amigos... Se debería, de verdad... Vender, ¿no? Para construir... Eh... Alguna casa que la habiten... Y no... Eh... Ser un foco... O promover aquí que... Se metan personas... Acá en este lugar, ¿no? Entonces... Sí me gustaría que, pues... Este lugar, gente... Se... Venda... Para que se pueda construir... Una casa... Miren cómo está, amigos... Ahí hay grafitis por todos lados... Rayones... Por acá... Es... Cómo está este lugar... Miren... Acá, el piso... Ya parte del piso no hay... Es madera bien práctico, me les digo... Miren ahí... Está delicado pisar, ¿por qué? Sí, y abajo, ¿no? ¿Dónde es el lugar sobre play? Aquí, bro... Aquí... Voy a pisar aquí... Miren... ¿Qué podemos encontrar acá? Acá vemos unas... Unas frazadas... Unas cortinas... Ropa... Y aquí hay un libro, gente... No sé... Alguien viene a leer por acá... Es de que hay un poco topar, ¿no? Con las manos... Pero... Pero ahí está un libro, ¿no? Dice... El libro de la vida sexual... Jajaja... Bueno... Ha salido leendo los libros... Miren... Aquí leen... El libro de la vida sexual... Sí... Vienen a... Instruirse... Tanto en el... Sex Song... Esta... Esta... Miren... Esta ventana que está por acá... La que ya se viene... Bueno, mis amigos... En este momento voy a hacer un... Paré... Un silencio... Y de pronto podamos escuchar... A veces... Sucede que... Ustedes pueden escuchar cosas que no podemos nosotros, ¿no? Así que le pongo... Póngale en oído y si ustedes escuchan algo... Me lo van avisando... Hola... Hay alguien aquí... Hola... Bueno, es que esta... Esta... Esto está sosteniendo... Esa ventana... Entonces yo quiero... Lo que ver que hay por acá... Pero yo solo voy a meter la mano así... Para que ustedes vean... Es un simple... Y pequeño... Como una pequeña cocinita... Miren... Acá tiene la misma cocina... Que tenía la hacienda el carro... Aquí... Vemos una ventana... La cual también ingresan... Un viejo calefón... Que está en la parte de ahí... Y una de las viejas cocinas antiguas... No sé si ustedes se acuerdan... El video que hicimos en el Carmen... Nací en el Carmen... Miren... Es la misma cocinita... Bien antigua, ¿eh? Que tiene sus... Acá se ponía la leña... ¿Se acuerdan? Y... La estufa es así, ¿no? Acá se ponía la leña... Y se cerraban las puertitas... Se ha quedado con eso también, ¿no? En la historia... Ahí está la cocinita antigua... Bien, mis amigos... Estamos aquí... En la Casa Mil de la Floresta... Donde vemos que sí... No sé... Alguien viene... Duerme en la noche... Imagino que se meten indigentes acá... A este lugar, ¿no? Porque aquí más podría... Ocupar un lugar así como está, ¿no? Así que, mis amigos... Eh... Gracias a esos likes... Gracias al apoyo que le dan a mi canal... Para que siga adelante... Si eres nuevo viendo esto... Recuerda suscribirte... Activando esa campanita... Para que, pues... Sigamos avanzando... Sigamos explorando... Sigamos creciendo como comunidad... Bueno, vamos... Recorrer esa casa... Realmente sería aterrador... No me imagino pasar una noche entera en este lugar... Sería... Totalmente descabellado... Continúo por acá, mis amigos... Me vengo por acá... Y... Vamos a pasar a esta siguiente habitación... A ver... Esta casa es grande, ¿no? Tiene cuantas habitaciones... Ahí... Seis... Siete... Y arriba hay... El segundo piso... Ocho... Ocho, ¿no? Ocho, ahorita sí... Ya, me... Vamos ahorita a visitar... Arriba prácticamente... No sé cómo se suba, pero... Miren, por acá, por ejemplo... Hay un petate... Esto ha sido como un tipo hotel... Pero de... De gente que viene acá... Y... Indigente... Indigente, ¿no? Que viene y se droga... Porque, miren, acá hay... Colilla de cigarrillo... Hay vela... Hay gozo de pan, incluso... Y esta... Este petate... Que lo conocen acá... En las sierras, ¿no? Bueno, esto más era ahí en la costa... Pero no sé si hay acá... Ya vemos que sí... Miren... Y... Acá hay una ventana... Este cuarto es pequeño, gente, ¿no? Pero... Como les digo, en la parte de arriba... Mmm... También hay habitaciones... Solo que ya techo no tiene... Miren cómo está... Esto... Esto de acá... Hay un gran grafiti por acá... Y bueno... La banda del... Ahí hay un mensaje también... O algo escrito... Pero la verdad entiendo muy bien esas letras... Pero es una banda... Dice... La banda del... Dujo... No sé... Bueno... No se leen de once... Aunque... Bueno... Solo el que le escribió lo entenderá... Es una tipografía muy rara... Acá hay un cuadro que dice man... Y bueno... Miren... También viene la gente de acá... Y... Bueno... Consume licor... Ahí vemos... Una pequeña botellita... De trago... Bueno, mis amigos... Está tranquilo todo esto... La verdad sería... Este... Otra cosa filmar de noche... Pero creo que no se va a poder lograr... Así que voy a hacerles... Este video en el día... Para que ustedes conozcan esta... Esta casita abandonada... Miren, miren... Hay un gran agujero en la parte de ahí... Amigos... Sería increíble... Filmar acá en... En la noche... Pero... Como les digo... Hay mucha gente que pues... Eh... La verdad... Vive en estos alrededores... Hay muchos edificios... Muchas casas... Y por ende... Vayan a creer que nosotros somos... Eh... Las personas que... Habitan estas casas... Y vayan a llamar a la policía... ¿No? Por otro lado... Una pequeña parte de... De... Los comentarios que les traen al canal... Están negativos de que... ¿Por qué nos metemos a lugares así? ¿No? Pero bueno... Miren... En el día se... Se escucha todo tranquilo... Obviamente sería... Otra situación... Si lo hiciéramos... En la noche... Pero... Pero está bien... Se siente una tranquilidad así... Aunque mucha gente que dice que pasa por aquí... Siente... El ambiente medio denso... Medio pesado... ¿Eh? Bueno... No lo siento así hasta ahora... Es lo que les puedo decir... De esta casita que está... Aquí... En la floresta, mis amigos... La verdad si quisiera que este lugar... Eh... Lo compre algo... Para que pueda hacer... Eh... Algo... Aquí dice que una señora guarda el cartón... Que recolecta... Y lo guarda en ese lugar de ahí... ¿No? Pero en este lugar... A esta hora... Pues no se encuentra... Nadie, amigos... Bueno... ¿Qué más hay por acá? Miren esta puertita de aquí... Ahí ha sido un baño... Ahí ha sido un baño... Pero esta puerta está bien... Atrancada... No se puede... Acceder... Pero por el lavabo que vemos... Que es bien antiguo también... No se les... Ingresar un poco desde aquí... Miren es... Bien antiguo... Aún lo conserva aquí la casa... No se puede ingresar... ¿No? Porque está... ¿Eh? Ahí entró parece que hay alguien... Aquí hay... Bueno mis amigos... Vamos a salir de acá... Espero que este corto video... Les haya gustado... Recuerden, recuerden... Si conocen más... Lugares como estos... Eh... Suscríbanse al canal... Dejen sus comentarios... Y bueno... Nos vamos mi gente... De la casa 1000... Acá... En... La floresta mi gente... Mis amigos... Bien mis amigos... Ahí está... La casa 1000 de la floresta... Y... Como pudimos verla... Está totalmente en deterioro... Total... Está aquí... Ya se cae esa casa... Y... Bueno... ¿Qué les parece este video? Espero que pues... Sí, ¿no? A mí me encantó... O sea... Me gusta... Explorar este tipo de casas... Porque tienen su cierto misterio... Bien... Amigos míos... Hemos... Eh... Un poco conocido... Esta casa que tiene pues... Y guarda muchos misterios... Acá en la floresta... Pero lo espectacular... Es que... Estuvimos aquí... Hemos grabado... Hemos filmado... La verdad no se puede acceder... A la segunda planta... Porque no hay... O sea... No hay como subir... El piso ya se está derrumbando... Pero bueno... Espero que este material... Les haya encantado... Déjenmelo saber con ese like... Con esa manito arriba... Y suscríbanse los nuevos... Nos vemos muy pronto... En un próximo video... ¡Chau!